Evangelio meditado de hoy, domingo, 4 de diciembre del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba, cuando dijo Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea, y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo Raza de víboras, ¿y él les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión, y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto, será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido. Pero el que viene después de mí, es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano, para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero, y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor mío, trae a mi mente entendimiento y sabiduría, para saber interpretar lo que tú me dices, a través de tu palabra, en este día. Hoy me hablas de la misión que tuvo Juan el Bautista en esta tierra. Vino llamando a la gente a la conversión, les practicó un bautismo con agua, y te preparó el camino para tu llegada. Dejó claro que la conversión se debía reflejar con obras, porque esta es la única manera de comprobar que realmente se ha sentido dolor por los pecados cometidos. En este mes de diciembre, mes en que conmemoramos tu nacimiento, sé que nada más te gustaría que yo te regalara la conversión. Que cambiara mi actitud, mis pensamientos y mi mal comportamiento. Que fuese más amable, más servicial y misericordioso con mis hermanos. Sé que me dejaste el sacramento del bautismo, para que me hiciera hijo de Dios. Asimismo, el sacramento de la confesión, para que me liberara de todas mis culpas. Deseo, Señor mío, escuchar el llamado que Juan le hizo a la gente de su época, buscar mi arrepentimiento y preparar mi corazón para tu venida. Deseo que renazcas en mi corazón, que traigas a mi vida nuevamente la paz, el amor y la reconciliación que tanto me hace falta. Quiero, Jesús mío, que estos días sean una época de reflexión y oración. Deseo encontrarme contigo y no desprenderme de tu mano. Es cierto que muchas veces me comporto como aquellos fariseos y saduceos que fueron a que los bautizaran. Asisto a las cosas de Dios pensando que no debo hacer nada más para salvarme, que simplemente con hacerme presente es suficiente. Olvidando que debo prepararme espiritualmente para encontrarme contigo, que debo tener fe y poner en práctica tus mandamientos. ¿De qué manera me estoy preparando para tu nacimiento? Señor Jesús, sé que no he sido el mejor hijo de Dios. Sin embargo, voy a hacer lo necesario para vivir una verdadera Navidad. Para celebrar que tú estás en mi vida nuevamente, que me traes alegría, unión familiar, buenos deseos y muchas más bendiciones. Aunque como dijo San Juan, yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. No soy digno de que entres a mi vida por mi mal comportamiento, pero sé que tú lo harás porque me amas. Para finalizar nuestra reflexión, basta con decirte que es momento de buscar mi conversión, de ser un árbol que dé frutos, de ser ese trigo que he separado de la paja. Señor mío, te imploro que me des un corazón noble, capaz de reconocer sus pecados. Concédeme un corazón fiel, capaz de permanecer a tu lado en todo suceso. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.